Obviamente las cosas van bien, él quiere algo bien conmigo, quiere algo serio Para mí fue muy fuerte la verdad Decidimos irnos juntos a Emiratos Árabes, a Abu Dhabi, a Turquía y a Capadocia Y bueno, la pasamos increíble, fue un viaje espectacular allá ¿Es la primera vez que sales con un chavo con unos kilitos de más? Sí, la verdad y no me importa, yo como mujer me pueden conquistar o me puedo llegar a enamorar por la esencia ¿Qué pasa? Gracias por ver el video ¿Qué pasa? ¡No! La distancia no juega a favor. El hecho de que esté en Texas y yo acá, eso nos afecta como para que pueda haber una conexión. Sí, fue muy duro para mí ese momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!